Tuve un sueño delirante en el que por un instante regresé sin conducir un DeLorean hasta la clase de historia de aquel colegio donde yo estudié qué situación tan extraña, quién me dice que es España preguntaba a la maestra sin parar y mientras todos callaban de mi boca se escapaba un eneso le podría yo ayudar plantándome en la tarima rimando rima que rima empecé a cantar un país invertebrado, cuna del sol y la gracia reino de reinos, de taifas, de Sevilla, Santander casa de tocaverroque, tablao de pelanas de sangre judio-cristiana y algo verber boina en las timbas de póker con cantamañanas siempre añorando el ayer republicana y a ratos tan juancarlista austrias, borbones, peajes en cada autopista tan egoísta y servil, corta de vista pueril que habla en lengua de cervantes, entrecides y tirantes hay que oscuro por venir banderita en los balcones junqueras y pushdemones bodeví tricornios, mosos de escuadra si la cosa se desmadra entreabrimos la jaulita a piolí perefilando la venganza se prepara una mudanza Quijote sin Sancho Panza pone rumbo a Waterloo sin despeinarse el flequillo el honorable más pillo hay si Ortega se cruzara con Turul y el pueblo encarajotado muñeco desmemoriado de Pim Pampún un país de cuñadismo trileros y culturetas pícaros con pandereta pan y circo gluten frío los mismos canes luciendo distintos collares viendo desde la poltrona crecer su nariz filosofía en la barra de todos los bares y todo cabe en un tuit esperipento a golpe de astracanada un patriotismo de apátridas fuera abucoradas tan egoísta y servil un ojo puesto en el cis otro en la cacerolada con su casta descastada hay que oscuro por venir un ojo puesto en el cis otro en la cacerolada rojigualtas esteladas que penita de país un país de chirigota que no se pierde una fiesta y no perdona una siesta de pijama y orinal caspa, torito, dios, borne, fandango, holandismo con la cultura bastarda del vale y tu más cuenta en Andorra que rima con nacionalismo entre Eurocopa y mundial celestinas y cuentachistes que triunfan en los velatonios tan egoísta y servil corta de vista pueril que habla en lengua de Cervantes entre Cides y Tirantes hay que oscuro por venir corta de vista pueril que habla en lengua de Cervantes entre Cides y Tirantes hay que oscuro por venir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!